Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro primer curso de taller con el Chef Demo. En nuestro taller ahorita estamos en proceso. Estamos empezando a hacer todos los preparativos y agradecemos a todos que se vayan conectando poco a poco. Les comento acerca de nuestro taller. Va a construir cuatro etapas, en la cual la primera vamos a dar cuatro consejos básicos para hacer una buena parrillada en casa. Vamos a hablar sobre los tipos de combustión que hay de combustible, que es cuál es mejor, si es el carbón o la briqueta. Vamos a tener lo que es la receta. Vamos a hacer un New York Steak de 500 gramos con una costra de nuestro grupo azteca. Y de guarnición, vamos a preparar también un guacamole tatemado con nuestro chile crunch. Y por último, quédese hasta el final del curso porque vamos a rifar un kit de parrillero de nuestros productos. Tenemos una que es el RUB Azteca. Vamos a rifar también lo que es el RUB Maya, un RUB Olmeca y una sala ahumada para que puedan hacer estos tipos de recetas dentro de su casa. Pues que comenzamos haciendo esto. Comienza el asado. Bueno, primero lo que vamos a empezar es comentarle acerca sobre nuestros productos. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre los cuatro consejos básicos que se pueden usar para tener una buena parrillada en casa. El primero es escoger los ingredientes de una muy buena calidad. Todos sabemos que para cocinar un rico receta, un rico platillo, pues lo importante es tener la materia prima adecuada. Y lo mejor es, pues yo les recomiendo mucho que cuando vayan a hacer su carne asada, pues pongan, pónganse el tiempo de ir a escogerlo. Si es igual como yo, de que van a la tienda, escogen un buen producto, toquenlo, puedan olerlo, sienten el producto y sobre todo vean que no esté golpeado, que tenga un buen, ¿cómo se llama? tacto. Los productos que tengan, que estén bien, que sean de buena calidad para que pueda, que da un buen platillo en su receta. Nuestro segundo consejo es, pues, más que nada, hablar acerca sobre la carne, qué tipo de carne podemos usar. La verdad, ahorita hay muy buena carne a nivel nacional, pero también tenemos mucha influencia de lo que es la parte de la carne de exportación. Hay muy buenas marcas. Sin embargo, vamos a tratar de ir promoviendo lo que es la carne nacional. Ahorita, en la actualidad, muchos ganaderos están metiéndole muchas ganas, están invirtiendo en su propio ganado para poder sacar un buen ganado a nivel nacional. Por lo cual, les invito a la fisorto a que empiecen a escoger, empiecen a degustar el ganado mexicano, ganado nacional, en muy buena raza, como los brangus, como son los angus, charolai, de diferentes. Y creo que ahorita es muy buen momento para ir a probar. ¿Cómo deben de escoger una carne? La verdad, la carne, la única forma es comiéndola, probándola. Porque hay carnes que no tienen tanto buen marmoleo, pero están muy suaves. Y hay otras que tienen bastante marmoleo, pero algunas no están tan suaves. Entonces, yo les invito a que pónganse a estar comiendo lo que es la carne nacional. Hay muy buenos a nivel nacional. La verdad, les invito a que empiecen a buscar ese tipo de carne nacional. Porque realmente, aquí en México, sí, sí podemos producir algo en un buen nivel. Una de las cosas que también es importante en el consejo, de los cuatro consejos que les voy a dar, es usar nuestros propios accesorios. Tratar de tener un accesorio básico. Como son cuchillos, como son chairas, guantes, pinzas, todo relacionado. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestros accesorios, manejamos unos cuchillos. Son unos cuchillos muy padres que están hechos a mano de una sola hoja. Son de 10 pulgadas. Que tienen unos orificios que sirven que al momento que uno está cortando, no se nos pegue en esta parte de aquí. Aparte, vienen en una funda de piel. También tenemos este cuchillo, que es un cuchillo Santoku. Muy padrísimo. Están hechos a mano, ¿sí? Forma. Y sirve también para cortar. Y tiene muy buen mango, muy buen peso. La verdad, se los recomiendo mucho. Son cuchillos personales que cualquier parrillero o cocinero debe tener en casa para estar utilizándolo continuamente. Su chaira, algunos pinchos. Todas estas herramientas que tenemos es fundamental porque más que nada son personales, ¿no? Cuando terminas de usar tu asado, lo puedes limpiar, guardarlo. Y son para uno, literalmente. También estamos manejando estos, que son muy buenos. Son unos guantes. Estos guantes los utilizamos mucho en la parte de la parrilla, en la parte del asador, que sirve para lo que es cuidarse mucho para no quemarse y también sirve para la contaminación cruzada, ¿sí? Se los aconsejo mucho porque con esto ayuda a cuidarse de quemaduras, pero sobre todo también a la contaminación de los productos que estás agarrando y sobre todo de que, pues ahorita con la parte del COVID, es muy importante mantener el tacto y con esto, ¿no? Pero se los recomiendo mucho. También comentamos que tenemos promociones en nuestra página de chefdemo.com, ¿sí? Manejamos también lo que es en Amazon y en Mercado Libre, ¿sí? Y también queremos informarles que tenemos varios productos ahorita de descuento en nuestra página para que puedan conocer. Y el número tres, algo muy importante también que queremos hacer y queremos hacer es, ¿qué más podemos hacer en la parte de los cuatro consejos? Bueno, el siguiente consejo es saber lo que hay que hacer. Lo principal es lo que hay que hacer, más que nada, es tener una receta, ¿sí? Para que podamos ver qué es lo que vamos a hacer. Y dos, ¿cómo lo vamos a hacer? Por eso es importante tenerse el tiempo de hacer nuestra receta, ¿sí? Hacer como un instructivo, poco a poco, para poder saber qué se va a hacer, ¿sí? Y el cuarto consejo es la planeación. Esto es muy importante porque tómense el tiempo, el tiempo de ir a comprar sus ingredientes, hacer su receta, hacer así rápido como un instructivo, ¿cómo lo voy a hacer? Todas las cosas que tengo que comprar, poner tus trapos, es muy importante estar usando trapos para cualquier momento, tu bote de basura, también es importante estar hidratando tus chelitas al lado, poner tu música. La verdad que es muy importante todo esto para que no te genere estrés al momento que estés cocinando, ¿sí? Y sobre todo comprar más calmo de lo normal. Una, dos, tres bolsitas está súper bien, ya que nunca es suficiente. Y si no lo utilizas, lo puedes volver a guardar. La verdad, en lugares muy, muy, ¿cómo se llama? Que no tenga humedad y te dura mucho tiempo. Mi intención aquí, más que nada, es que poco a poco, como vayas, ahora sí que trabajando, vas a ver que vas a agarrar mejor experiencia y cada vez vas a organizarte mejor hasta que todo fluya de una mejor manera. Y ya te sientes necesario que puedas preparar tu carne asada sin necesidad de que te faltó algo, que no compras tortilla, que no compras algo, sino darte el tiempo para que puedas cocinar en casa sin necesidad de estar estresado, ¿no? Que te falta algo. Entonces, estos fueron nuestros cuatro consejos muy importantes para que puedas tener una carne asada en tu casa, ¿sí? Ahora, volviendo otra vez al tema, les recordamos, quédate hasta el terminar de nuestro curso porque vamos a rifar estos cuatro kits muy bonitos para que puedas cocinar en casa, muy rico con nuestros productos y puedas tener todo lo necesario, todo lo necesario, ¿sí? Quédate hasta las, al final del taller para que puedas conocer. Bueno, ahorita vamos a hablar acerca del tipo de combustible que vamos a hacer. Manejamos dos tipos ahorita. Manejamos lo que es briqueta y carbón, ¿sí? ¿Cuál es la mejor opción para utilizar nuestro asado? Bueno, primero vamos a hablar acerca del carbón. El carbón es carbón vegetal hecho de madera, ¿sí? De leña de madera. Y las ventajas es que se enciende más rápido, alcanza mayor temperatura por el tamaño. Son diferentes tamaños, si se dan cuenta, es muy uniforme. Genera muy poco cenizas. La desventaja que yo le veo a esto es que por lo general la bolsa donde lo compramos, ¿sí? Viene mezclado con mucho polvo y algunos trozos son de diferentes tamaños. Entonces eso hace que se queme mucho más rápido. Y aparte el polvo, pues como se llama, no nos sirva al momento de estarlo trabajando. Por eso es muy importante que cuando uno compra la bolsa, lo mejor que hay que hacer es que sonarlo y verlo, si se alcanza a percibir de que sean trozos grandes. Esos son los que necesitamos. Los trocitos chiquitos, ¿no? Porque se consumen más rápido y cuando es en polvo, pues tampoco no genera. Ahora la briqueta. La briqueta está hecha de residuo del carbón y van compactados. Esto hace de que sean de una forma uniforme o iguales, ¿no? Estén parecidos. Esto ayuda mucho porque mantiene una temperatura estable durante un tiempo muy más largo. La brasa es de más tiempo y lo mejor de todo, que no chispea ni hay explosión en el momento cuando se está prendiendo. El público pide que hablemos un poquito más fuerte, por favor. Claro, claro que sí. Una también de las cosas es que, ¿qué le veo en contra de las briquetas acerca de lo que es el carbón? Bueno, la briqueta toma más tiempo al encenderlo, genera mucho más ceniza y la temperatura máxima que llega la briqueta es menos intensa que el carbón. Quiere decir que, en pocas palabras, que mientras estemos utilizando la briqueta es como para una cocción más larga. En cambio, este, lo que es el carbón, es para una cocción de menos tiempo. En pocas palabras, ninguno de los dos es mejor que otro, sino que depende mucho de la cocina o de la cuestión de lo que uno va a cocinar. Por ejemplo, si uno va a hacer una carnita asada con tus amigos, ¿sí? Y te va a hacer de una a dos horas, te aconsejo mucho que utilice carbón. ¿Por qué? Porque va a durar entre una a dos horas. En cambio, si uno va a hacer un brisket o va a hacer unas costillas en la cual se va a llevar una prolongación de una a tres en horas en adelante, te aconsejo mucho lo que son las briquetas, ¿sí? Del precio, varían diferentes precios, ¿sí? Unos vienen en costales, otros vienen en, ¿cómo se llama? En costales chiquitos de tres kilos. La verdad, el precio varía mucho, pero sin embargo, depende mucho lo que va uno a cocinar para que puedas, si vas a utilizar de una a dos horas el carbón, si vas a utilizar lo que son para un brisket, una costilla, te aconsejo mucho lo que son las briquetas, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahorita cerca, regresamos lo que es para comentarle. Se quieren hasta las de una hora, para que puedan ver y conocer nuestros productos que vamos a rifar al terminar el curso, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco sobre nuestra receta. La receta del día de hoy va a ser lo que es un New York Steak, ¿sí? Tenemos este New York Steak muy rico, nos mandaron de carnicería vaca. Como les comentaba, esta ganadería es de los saltos de Jalisco. La verdad, algo en particular que tiene este ganado es un Angus, ¿sí? De la cual es libre de hormonas y de antibióticos, ¿sí? No tiene ningún tipo de, ¿cómo se llama? De ablandador ni ningún tipo de casonador. Este es un ganado que de libre pastoreo nos lo mandaron para probarlo, ¿verdad? Yo ya alcancé a probar uno y está muy bueno, ¿sí? Esta es la marca. Se lo aconsejo mucho porque realmente sí hay, tiene muy buenos sabores. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a sazonar con nuestro root azteca. Nuestro root azteca es una mezcla de ajo, sal de mar de colima, pimienta blanca y especies mediterráneas como pimienta, un poquito de orégano y tiene varios sabores muy ricos para que le va a dar un buen sabor, ¿sí? Bueno, pues vamos a empezar a trabajar, más que nada a marinar. ¿Cómo vamos a empezar a cortar nuestro producto? Primero que tenemos que hacer, vamos a sacar nuestro, nuestra carne y lo vamos a dejar a temperatura que termine de drenar un poco. Y vamos a checar cómo está nuestro carbón. ¿Sí? Por este lado tenemos nuestro carbón. Si se dan cuenta, el carbón está completamente gris, que es lo que queremos que esté. Ya lo habíamos dejado por unos 20 minutos. ¿Sí? Vamos a tratar de limpiarle todo lo que es eso. Lo remojo muy bien. Es muy importante también estar limpiando la parrilla. Ahorita el calor es muy intenso. Vamos a esperar tantito que vaya bajando. Por lo pronto lo que vamos a hacer es que vamos a marinar nuestro New York Steak. Le comento acerca del New York Steak. El New York Steak, vamos a marinarlo tantito. ¿Ok? También conocido el New York Steak en otros lados, también conocido como es el Trit Loin. Es un corte ligeramente magro, sin hueso. Proviene de la parte media del lomo. Es un músculo que nos trabaja mucho, por lo que es una carne tierna con un poco marmoleo. ¿Sí? Marmoleo medio y con una exquisita textura firme. Que como pueden ver, se puede usar, usar, cocinar en la parrilla y también en el horno. ¿Sí? Es recomendable que se te quede a un término tres cuarto para darle y no que se pierda tanta jugosidad. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, que lo vamos a cubrirlo completamente. De nuestro root azteca. Para que forme un, una costra. Estos sabores les van a, estos, este root le va a dar unos sabores muy ricos a la carne. Es especial para carne. Sí, como podrán ver, lo vamos a cubrir todo, todo y lo vamos a dejar marinar. Lo vamos a dejar ahí que se marine un rato. Para que lo sabores impregne. Queda ahí. Lo vamos a dejar listo. Y vamos a dejarlo unos minutos. Por mientras, vamos a empezar a traer todos los ingredientes para hacer nuestro... Bueno, lo que vamos a hacer ahorita, traemos ingredientes de nuestro siguiente producto. Vamos a hacer un guacamole tatemado, en la cual nuestros ingredientes van a ser cebolla, vamos a tener lo que es jitomate, granada, aguacate, cilantro y nuestro chile serrano crunch. Va a quedar muy bueno. Lo primero que hay que hacer, vamos a agarrar lo que es nuestro aguacate. Vamos a partir a la mitad. Comento que esto es en vivo, entonces no estamos grabando nada. La verdad que hay muchos, estamos comenzando, entonces vamos a partir igual el otro. Vamos a ir limpiando nuestro aguacate, porque lo vamos a pasar. Invitamos a todos para hacer algunas preguntas, si tienen alguna pregunta acerca de la receta, acerca de algo, con todo gusto podemos ayudarles. Y que puedan conocer un poco acerca de nuestros productos y sobre todo acerca de las cosas que estamos haciendo. Vamos viendo cómo va nuestra parrilla, si ya es necesario que le pongamos higas. La parrilla ya está casi lista, vamos a utilizar ya para que podamos, no lo quitamos, tratando de pelar poco a poco nuestro aguacate, con la intención de no romperlo. Si, quede muy bien. Una de las cosas que vamos a utilizar en esta receta son unas astillas de durazno, que tenemos nosotros de Chirguemo. Las astillas de durazno son unas astillas que sirven para darle un buen sabor a diferentes tipos de productos. Más que nada, las astillas de durazno es un tipo de leño que no tiene tanto sabor y le da un sabor muy tenuo de ahumado. No se quiere dejar, vamos a tratar de dejarlo, ahí está, tenemos el primero, si, vamos a hacer el segundo. Pues mientras, lo que antes de darle, vamos a ponerle unas astillas a nuestro, estas son nuestras astillas, si, son unas astillas de durazno. Vamos a meterlo, vamos a meterlo con unas cuatro astillas de durazno, que podamos meterlo adentro de esta parte de aquí. Vamos a meterlo para que genere un poquito de humo y eso nos ayuda para darle un sabor rico a nuestro producto. Vamos a meterlo con un poco de humo y eso nos ayuda a hacer un sabor rico a nuestro producto. Vamos a dejar que empiece a millarlo poco a poco. A todos los del público, preguntar cómo ven si se están escuchando bien las recetas que estamos haciendo, lo que estamos diciendo si se está escuchando bien. Por favor, nos ayudaría mucho que nos dijera, nosotros en nuestro primer taller necesitamos ir viendo todas las cosas que necesitamos mejorar. Sin embargo, pedimos su apoyo para que nos comenten en qué más podemos ir armando. Ya tenemos nuestros aguacate rico, como pueden ver, ya casi está ahumándose bien nuestras astillas, pero queremos que se ahume mejor. Ya se quedó mucho más fácil de quitarlo. Ahora sí, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar tapando. Vamos a esperar que saque un poquito más lo que es nuestro ahumado de las astillas, que empiece a tirar un poquito de color blanco. Y vamos a poner lo que son nuestros aguacates en este lado, para darles el sabor ahumadito que queremos hacer. Vamos a agarrar los aguacatitos, ponerlos de este lado. A fuego indirecto. Y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar por unos 5 a 10 minutitos. Si, por mientras vamos a ir armando, es nuestro ingrediente. Vamos a utilizar media cebolla cortada en juliana. Ya la cortamos aquí. Vamos a agarrar de 2 a 3 limones. Vamos a escribirlo muy bien. Y para recordarle acerca de nuestro concurso que tenemos al final, que es un concurso en el cual vamos a estar rifando lo que es un root azteca, un root maya, un root olmeca y una sal ahumada en frasco. Y invitarlos a que conozcan nuestra página web que es chefdemo.com.mx También nos pueden encontrar lo que es en Amazon y Mercado Libre. Manejamos también lo que es entrega nacional. Vamos a cubrir un poco para que se alcance a todos los sabores aquí, muy rico. Vamos a meter lo que es jitomate. Vamos a cortar otro poquito más de jitomate. Medio jitomate más. Pero lo vamos a cortar así en el centro. Aquí está el centro. Vamos a agarrar la pura cáscara. Vamos a cortarlo muy bien en cuadritos. Solamente vamos a ocupar la mitad. Vamos a abrirlo. Ya se empieza a oler muy rico lo que es nuestro ahumado. Lo único que le pusimos aquí es media cebolla morada cortada en juliana. Un jitomate cortado en cuadritos. Y vamos a ponerle lo que es nuestro chile serrano crunch. Es muy rico los sabores que se integren muy bien. Alguna pregunta, alguna duda, con toda confianza. Víganos. Esto le va a dar un buen sabor y hay que dejarlo reposar por un ratito para que los sabores se integren. Y le vean un buen sabor. Pronto vamos a ver cómo está nuestro aguacate. Sin antes, vamos a cortar un poquito de cilantro. Para que al final lo vamos a usarlo como presentación. Cuéntanos acerca cuál es su comida favorita. Ayúdanos a tener interacción. Nos invitamos a que conozcan nuestra página de chefdemo.com.mx También ayúdanos a saber un poco acerca de qué te gustaría probar todo. Salud. Vamos a ir viendo a ver cómo va nuestro aguacate. Ahí va, poco a poco. Si se dan cuenta, va agarrándose un poquito de su vida. Vamos a ir metiendo lo que es nuestra carne. Para sellarlo unos cinco minutitos. Y vamos a seguir tapando. Otros cinco minutos. Comentamos acerca de nuestro kit que vamos a rifar al final del curso. Para que puedan ustedes crucerse, se quedan hasta el final. Sí, un gran saludo a Gibran, Alejandra y Abraham. Que nos estamos aquí saludando. Me va a gusto que nos estén viendo. Muchas gracias. Esperamos que pronto puedan... Podemos vernos pronto para seguir cocinando bien rico. Y comentarles acerca de nuestro concurso. Que vamos a estar al final de esta gran receta, muy rica. Que va a ser el regalo de un root azteca, un root maya, un root olmeca y una sal ahumada. El root azteca, como ya he comentado, contiene pimienta blanca. Contiene ajo, cebolla y algunos cítricos. El root maya contiene epazote, tiene cítricos, ajo, cebolla, azúcar moscavada. Nuestro root olmeca contiene cacao, café, paprika, ajo, cebolla y nuestra sal ahumada. Damos diferentes sabores para cualquier tipo de alimento. La verdad, están muy sabrosos. Y todos son hechos por su servidor. Este se va marinando muy bien. Se van curtiendo lo que son las... Lo que es la cebollita, el tomate, todo. Va quedando muy rico aquí. Y vamos a ir viendo cómo va nuestro... Y mira el color que se está viendo en lo que va nuestro aguacate. Vamos a meterlo un poquito más para que vaya agarrando una mejor consistencia. Comenta Alejandra Guzmán que le gustaría aprender recetas con chamorros o algo con mariscos. Claro, claro que sí. Muchas gracias Alejandra, por supuesto. Podemos hacer una receta con chamorro y marisco. Y utilizando nuestros productos, cuenta con ello. Tomarlo mucho en cuenta. Para que aprendamos entre todos a hacer algo muy rico. ¿De qué parte de la república nos están contactando? Cuéntanos. Con gusto estamos pidiendo sus peticiones. Recuerden por ahí que para participar en el concurso de los asonadores que estamos rifando, tienen que poner por ahí algún emoji o algo en el chat para tener sus nombres. Excelente. Excelente. Recuerden que al final de nuestro taller vamos a hacer un sorteo para ganarse nuestro kit de sazonadores, lo cual son tres rocks y una sala ahumada. Vamos a comentarles que estamos transmitiendo en vivo desde Guadalajara a Jalisco, desde casa de su servidor. El día de hoy pensábamos que iba a llover porque no ha estado lloviendo mucho en los cursos de toda la semana. Sin embargo, amaneció muy bien y pues decidimos hacerlo el día de hoy. Agradeciendo a todos que estén, todos muy contentos para que nos estén recibiendo en casa, conociendo nuestros productos. Pregunta positiva a COVID, que si los aguacates que pusiste en la parrilla deben estar ya maduros. Yo traté de escoger lo que estuvieran entre maduro y un poquito, digo, en que estuvieran, pues, no tan maduro, ¿no? Lo principal es que tratar de que sean muy lisos para que sea muy fácil de quitar lo que es la cáscara, ¿sí? Hay algunos que estaban con mucho trabajo, quiere decir que no estaban tan maduros, pero lo interesante es que no estén maduros para que puedan, que no se desbaraten, ¿sí? Y lo que queremos más que nada es que el ahumado le dé el sabor y se impregne en lo que es el aguacate. Muy bien. Alejandra Guzmán manda saludos desde León, Guanajuato. Ah, mucho gusto, Alejandra. Un gran saludo hasta León, Guanajuato. Abraham Alcántara pide que se pueden hablar un poquito más alto, que casi no se escucha. Sí, 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 vamos a tomar mucho en cuenta eso, la verdad es nuestro primer taller, para la próxima vamos a tener un micrófono. Sí, la verdad le pidemos una disculpa por lo que, pero vamos a ir poco a poco, ir haciendo esto con más profesionalismo. Y sí, vamos a tratar de hablar mucho más alto para que nos puedan escuchar. Saludos hasta Guanajuato y a todas las personas que nos están viendo. Ángel Palacio, saludos desde la Ciudad de México. Saludos, Ángel. Un gusto, un gusto que nos estés recibiendo en casa, que nos puedas conocer y sobre todo que puedas conocer nuestros productos. Nos invitamos a todos a que vean nuestra página de chefdemo.com.mx. Ahorita tenemos varias promociones, todos los que son los accesorios lo tenemos el día de hoy, que es nuestro último día del mes de julio. Tenemos promociones para que se metan y puedan conocer todo lo que son la parte de herramientas. Chefdemo.com.mx. Dice por ahí positivo a COVID que se llama Javo Medina. Le mando un saludo. Del grupo Cantina Gris. Saludos, saludos a grupo COVID. A Cantina Gris. A Cantina Gris y a todos tus saludos. Le dieron que gustó volverlos a ver. La verdad que esta parte de COVID nos ha mantenido todos encerrados, pero sin embargo, pues seguimos echándole muchas ganas y sobre todo que bueno que nos ven desde parte de toda la parte de la república. Vamos a ver cómo van nuestros productos. Vamos a pasar a fuego directo para que se termine y vamos a recoger ya lo que son nuestros aguacates. Los aguacates están muy bonitos y podrán ver cómo están. Agarraron ese color del ahumadito. Le vamos a dar un último tostadita aquí. Mira qué color bonito agarraron. Por eso están tatemados. Vamos a esperar tantito. Carlos Martínez dice saludos desde Río Verde, San Luis, Potosí. Saludos, un gran saludo por allá que... Qué padrísimo está ese lugar. También Mary Esquica, Maldonado no se pronuncia así, pero también manda saludos. Mucho gusto, Mary. Saludos. Vamos a dejar a nuestra carne que esté en su cocción como debe de estar. Vamos a dejarlo allá aproximadamente unos minutos, unos 10-15 minutos y vamos a continuar nosotros con nuestro guacamole. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a agarrar nuestro guacamole y lo vamos a cortar en cuadritos. Como está bien calientito, pues si está maduro, pues si está un poquito frágiles de que se empiecen a... Lo vamos a tratar de cortarlo muy bien y lo vamos a ir incorporando. Aquí en nuestro guacamole. Bueno, pues eso es todo. Nos están sirviendo en producción nuestra chelita porque... Se está deshidratando el chef. Me estoy deshidratando, me tienen aquí trabajando y pues si me ven pues de que ya necesito una chelita. Eso es importante, chalgos. Que los traten bien con chelitas. Vamos a darle una pequeña... Ahí está aquí. Manda saludos Guillermo Narváez. No dice de dónde, pero mando saludos. Muchos saludos Guillermo. Un gusto saludarte. Este aguacate lo pueden guardar, dejar que se enfríe y lo pueden guardar en el refri. Y la verdad sí se les puede quedarse ahí por mucho tiempo y no le pasa nada. Guillermo Narváez pide, che, mándale un saludo a mi amigo el perra, por favor. Saludo al perro. Claro, el perro. El perra dice... El perra, un gran saludo al perro. Donde quiera que usted, que saque la carnita asada, que ya no se... Que ya no tome tanto, vamos a... Dice Abraham Alcántara, atiendan al chef con su cerveza. Todos saludos, todo se ve muy rico, encantado con tus productos. Saludos. Vamos viendo cómo va quedando esta rica receta. Nuestro guacamole tatemado con chile cerrado. Al final lo que vamos a hacerle a esto, vamos a ponerle un poquito de... Que está de temporada, que es granada. Muy rico. Esto le da un sabor agridulce. Porque tratamos de ponerle este tipo de... De granada que es entre ácido y dulce. Le va a dar muy buen sabor. Dice Alejandra Guzmán, el parrillo debe estar hidratado. Salud, salud. Salud, salud, saludos. Al final, para terminar nuestro guacamole. Vamos a marinarlo tantito con nuestra sal ahumada con ajo. ¿Sí? De molinito. Y vamos a incorporarlo. Qué bonito colores se ven. El color de la granada hace un contraste de colores muy bonito. Y ya que empiecen a probarlo, van a ver los sabores que se van a dar. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Gracias por entrar en sus hogares, conocernos. ¿Sí? Y que visiten en nuestra página de chefdemo.com.mx para que conozcan nuestros productos y conozcan de lo que estamos haciendo. Vamos a sacar cómo va nuestra carne. Término que queremos. Todavía le falta unos minutitos más. Vamos a moverlo puntito. No le falta. Aquí ya está. Vamos a esperarnos unos minutitos más. Vamos a tapar. Pregunta aquí a algunas personas que han conocido nuestros productos. Queremos preguntarle cuál ha sido su producto favorito. De los productos que han utilizado de la marca chefdemo. Tenemos nuestra línea de sales ahumadas. Tenemos nuestra línea de box. Tenemos nuestra línea de salsa. De productos como accesorios. Queremos saber cuáles han sido sus productos que más le han gustado. Para conocer y conocer acerca de sus opiniones. Muy importante para nosotros. Agradecemos que entrenan a nuestra página chefdemo.com.mx y puedan conocer nuestros productos. Y seguimos aquí esperando que quede la carne. Salud. Tenemos ahorita una promoción. Lo que son los molcajetes. En la página de amazon.com. Busquen molcajetes chefdemo. Y ahorita tenemos una promoción ahí en la parte de amazon. Y también lo que tenemos en la página de chefdemo.com.mx. Dice Gibran. El siguiente taller sea de bebidas con tus sales amigo. Ah claro, claro, claro. Tenemos una gran sorpresa próximamente. Con lo que son nuestras sales cocteleras. Que entre eso va a ser nuestra sal de chipotle. Y otras sales que estamos ahí implementando muy ricas. Y vamos a hacerlo poco a poco para que la gente empiece junto con amigos barman. O amigos que les guste la parte de hacer cocteles. Nos van a estar ayudando para hacer muy buenas recetas. Dice Abraham Alcántara. El serrano crunch. La sal ahumada. Sal de chipotle. La sal de ajo. Que son sus productos favoritos. Excelente. Sí, sí, sí. La verdad es uno de los que yo también tengo en mi casa. Yo utilizo mucho la sal ahumada con ajo. A mí me gusta mucho porque aparte que el molinito está muy padre porque lo puedes volver a rellenarlo. Sí. Aparte de esto, el ajo viene granulado. Es deshidratado. Sí. Y va mezclado con la sal ahumada. Esto lo puedes usar en la cocina tradicional. Ya sea para hacer unos buenos huevitos. Sí. Para una carne asada. Incluso ahí para nomás sazonar en salsa sazonada. En lo que son cualquier tipo de alimento, ¿no? Pues unos chilequiles, sí. Unos huevitos, un bistec. Cualquier tipo de alimento. Incluso para una salsa queda perfecto. Y es muy fácil, ¿no? Nomás lo estás moliendo y queda muy bien. Sí. Hablando de los chile crunch. La verdad ha sido un boom. Son chiles. Los chiles van fritos en su propio aceite. Pero lo mejor de todo es que va sazonado con nuestra sal ahumada con ajo. Por eso tiene un toque especial ahumadito. Y un toquecito dulce por el ajo. La verdad lo hacemos con muy buen cariño. Y sobre todo está muy bueno. El serrano es el que pica bastante fuerte. Y el ajo, pues, le da un toquecito muy rico. Jalapeño pica menos. Pero los dos están muy sabrosos. Armando Andrade dice que lo que más le gusta es la salsa de aceite de frutos rojos. Sí, sí, sí. Esa salsa de frutos rojos. Pero sí, la verdad ha sido un boom también. Tanto así de que mi mujer me dice de que ha sido esa salsa contraproducente porque no más la producimos y no la comemos aquí mismo. Sí, la verdad ha estado muy buena. La salsa de frutos rojos, pues, tiene arándanos deshidratados. Tiene semillas. Y buenísimo para hacerle unas quesadillas. Para hacerlo en unos huevitos. E incluso para unos tacos también está muy, muy sabroso. Se los recomiendo mucho. Sí, la verdad es que tenemos un buen precio. Y esto lo tenemos en promoción. Carlos Martínez Roa comenta que sus productos favoritos es la sal parrillera y la sal ahumada. Salud. Salud, salud. Sí, qué bueno que les gusta. Tenemos esa línea de parrillera que es la línea de Himalaya, ya que mucha gente ahorita se está cuidando bastante y pues con la parte de lo que es la hipertensión y eso, hicimos hacer esa parte de la Himalaya parrillera, Himalaya italiana. Y más que nada la Himalaya parrillera que contiene ajo, cebolla y tres tipos de pimienta, que es pimienta negra, roja y negra tabasqueña. Y es el momento de molerlo, le da muy buen sabor a la carne, sobre todo pues la Himalaya que ayuda mucho para la digestión, para el insomnio, sí. Y es muy bajo en, como se llama, en sodio y se utiliza mucho para la gente que tiene hipertensión. Entonces, qué bueno que te gusta mucho. La verdad tenemos, tratamos de tener productos para todo el tipo de gente que ahorita pues o se está cuidando o le gusta comer o tiene algún tipo de gusto en especial. Para eso estamos orientados, no es tanto al 100% parrillero, sí estamos orientados al parrillero pero también para la persona que le gusta cocinar, que quiera despertar la creatividad en su casa, poniéndole un poquito de esto o de otro y poder hacer más cosas. Jorge González Canto manda saludos desde Mérida, dice que las mejores salas ahumadas. Ah, muchas gracias Jorge, muchas gracias. Aquí esperando saludarte desde aquí de Guadalajara, muchas gracias por tu saludo, estamos muy contentos que nos recibas y podamos vernos desde aquí. Vamos a ir sacando lo que es nuestro... Como pueden ver, ya está el término que queremos ver. Como saber cuándo está el término, como puedan ver, alcanzan a ver cómo está un poquito duro, chequen. Queremos que está a esta temperatura con este dedo, a este, más o menos es lo que queremos que tenga esta textura, sí, aparte acuérdense de que estos tipos de carne no podemos dejarlo que se sequen mucho, porque perderíamos lo que es... Muchos ingredientes. Gracias. 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 Un gran beso, un gran abrazo. Salud. Aquí lo importante después del asado, después de hacer nuestra carne, sobre todo lo que más interesamos es que nuestra carne tenga un reposo, un reposo aproximadamente de 3 a 5 minutos. Hay gente que le da 10 minutos, 15 minutos, el tiempo que sea necesario, lo que así como mínimo que sea de 3 a 5 minutos, para que, para que los jugos, al momento de cortarlos no se desjugue la carne, si dejarlo ahí. Yo sé que a lo mejor ya todo el mundo trae hambre, pero sí es importante que mantener la carne que se esté ahí reposando un tiempo. Por lo pronto vamos a empezar a ir implantando nuestro producto. Para que podamos, vamos a limpiar un poco. Gracias. 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 Necesitamos a que preparen esa rica receta. Nos manden fotos para que podamos como para que queden convencidos de lo delicioso que está. Un poquito de nuestro guacamole. Y a Alejandra Guzmán que le encantaría recibir la receta. Con mucho gusto se la mandamos sin ningún problema. Estos serranos. Estos serranos están mortales. En serio. Quien le gusta lo picante, muy, muy buenísimo. Pregunta Carlos Martínez, Chef. ¿Dónde puedo descargar la receta? Con gusto se la mando. vamos a ponerlo ahí en nuestra línea para que puedan descargar la receta sin ningún problema y vean estos ricos cómo quedan así quedó así quedó nuestra receta de new york steak con costra de nuestra ruta azteca con un guacamole tatemado con nuestro serrano crunch y con un toque de semillas de granada y eso hace también darle un rico sabor y de temporada esperemos a todos que les haya gustado esta rica receta la verdad está muy fresco para que puedan estar en casa junto con la compañía de sus amigos y todo la verdad que queda muy bueno así que con permiso yo me voy a darme un buen taquito les recordamos a todos que comenten les recordamos a todos que los que están participando en la rifa son los que están comentando y se quedan hasta el final de la transmisión muchas gracias a todos la verdad que bueno que se quedaron hasta el final gracias por este nuestro primer taller quisimos hacerlo lo más interactivo posible sabemos que nos falta mucho por hacer y cada día vamos a ir haciendo cosas mejores pero agradecemos a todos la verdad esta parte lo que siempre hemos deseado de que tener la interacción con nuestros clientes y sobre todo que conozcan nuestros productos saber quién soy y sobre todo que conozcan nuestra página chefdemo.com.mx estamos en mercadolibre estamos en amazon estamos diferentes puntos de venta estamos en 28 estados de la república a nivel nacional y búsquenlo búsquenlo la verdad son productos muy buenos se los recomiendo muchísimo no porque yo los haga pero la verdad que están muy sabrosos y pues gracias gracias a todos comentan que si tienes planeado hacer salas ahumadas con alguna fruta dulce con alguna fruta dulce mira la única fruta dulce lo que tenemos es la sala ahumada con chipotle que lo utilizamos bueno para lo que es la sazonar lo que son las frutas sin embargo hacer con una fruta dulce no no lo tengo planeado no lo tenía ni en la cabeza pero no es mala la idea si hacerlo a lo mejor con no sé jamaica o mango mango deshidratado hasta incluso maracuyá o cosas así no estaría increíble hacer así pero más que nada estamos tratando de enfocarnos en lo que estamos haciendo y qué bueno que nos ayudan a pensar este tipo de cosas porque nos nos sentí intriga a saber de que hay gente que te gustaría probar nuestro producto con otras cosas no y eso está muy padre no gracias por por informarnos eso y con todo gusto voy a tratar de hacerlo y si queda muy bueno lo voy a lo vamos a poner ángel palacio de salud chef gracias por la receta y por ahí carlos martínez roa gracias chef por hacerme parte de su equipo de chef de emospera algún día nos visite en río verde san luis potosí excelente claro que sí saludos hasta río verde san luis potosí la verdad muchas gracias a todos por confiar en nuestra marca en confiar en nuestros productos estamos muy muy contentos y orgullosos por favor mándenos un inbox a nuestra fanpage de chef demo de facebook y les mandamos la receta completa si de cómo se hace nuestra guacamole tatemado nuestro New York State con nuestro grupo azteca y con gusto se lo mandamos le mandamos también ahí una promoción un regalo de estar en nuestro primer taller de chef demo junto con chef demo dice alejandra guzmán nos quedamos como el chinito nomás milando que rico exacto así nomás milando sí sí la verdad que sí está muy sabroso señores vamos a empezar con lo que es la concurso de nuestro kit de los sazonadores que vamos a regalar ya tenemos en nuestra en el tiempo que estuvimos ahí toda la gente que está participando vamos a hacer un concurso y al terminar de esta transmisión vamos a tomar en cuenta toda la gente que participó toda la gente que se quedó al final y vamos a hacer una interacción para que todo el mundo que esté hasta ahorita en ese término lo que comenten algo relacionado con quién le gustaría hacer una comida con nuestros productos y a los que comenten ahorita a partir de ahorita que comenten ahorita que le gustaría hacer y con quién participan en nuestro concurso de este sazonadores entonces qué va a hacer tiene que comentar en nuestro en nuestro portal con quién te gustaría etiquetar a las personas con quién te gustaría hacer esto y qué le gustaría hacer utilizando nuestro producto chéter y ya con eso nosotros lo tomamos en cuenta a partir de ahorita siendo que ahora son ahorita son las 48 las 48 los que se quedan a partir de las 48 en adelante vamos a tomar en cuenta todos ellos que estén participando para regalarle este fabuloso tip de sazonado de sazonadores chef demo que incluye un ruta azteca que es para carne un ruta maya que para pescado camarón pollo un ruto meca que es para lo que son brisques costillas y la sala ahumada que la puedes utilizar en cualquier tipo de alimento nuestra sala ahumada es bajo el sodio no está llorada es sal de colima y está ahumada con leño de manzana para que puedas cocinar en casa ya sea en el asador o en tu sartén dándole ese toque muy campirano a la comida muy delicioso están poniendo por ahí los comentarios ángel palacio licea el ruf maya una marinada de pescado excelente y ya etiquetó a una persona genial y carlos martínez roa un cabrito al horno con sal ahumado y ajo de chef demo excelente muchas gracias excelente es la intención que se vayan ahorita participando vamos a darle el enlace de unos 10 minutitos a toda esa gente que se está quedando que empiecen a entonces acuérdense cómo es la mecánica de esto todas las personas a partir de las 4 8 de la tarde todas las personas que empiecen con quién nos gustaría hacerle algo de cocina y con qué qué harías y aquí en la persona y etiquetar a dos personas una persona y con eso entran al concurso hacemos al final una de todas las personas que participaron hacemos un sorteo y mandamos la parte de ganador hasta su casa por ahí me gustaría preparar un pulet por con ruba azteca y preparárselo a mi familia excelente 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 más ahorita que tenemos la gran oportunidad de estar más con la familia aquí en guadalajara nos está llegando un poquito más lo que es la pandemia entonces vamos a estar muy unidos ya no vamos a estar saliendo mucho pero sin embargo es la oportunidad de seguir pues estando con la familia más tiempo cocinando y pues ya saben que para la carita asada no hay mejor pretexto de que ya es domingo ya es lunes ya es martes no hay pretexto hay que hacerlo todos los días Gibran dice un pescado zarandeado con rubo almeca y unas buenas michelas con sal de chipotle tu si sabes Gibran muy bien muy bien es que bueno hay que recordarle que seguimos en el concurso de este kit de sazonadores chef demo que viene desde lo que es un kit de root azteca que es para carne un root maya que es para camarón pescado mariscos un root olmeca que es para lo que son cocciones lentas como brisques costillas y la sal ahumada que lo puedes utilizar donde sea es un kit muy variado muy completo que puedes utilizarlos en todo el concurso es a partir de las 4.08 en la cual tienes que postear a una persona y que podrías hacerle con nuestros selene raigosa dice un salmón con rub maya y una ensalada sazonada con la vinagreta con sal ahumada de chipotle con su chef favorito dice excelente gracias gracias eso es algo que nos ha gustado mucho en nuestra cocina es que hemos agarrado lo que es la ensaladas ensaladas normales que nos gustan mucho ya sea con varios tipos de lechuga zanahoria y hacemos una vinagreta si hay una vinagreta que es salsa basámica un poquito de aceite de oliva una cuarta cucharada de mostaza y sazonado con la sal ahumada chipotle limoncito y duro con ella en la ensalada y queda delicioso se lo juro Alejandra Guzmán unos chamorros con su rub azteca y carmagali prepara una rachera con unas deliciosas salsas del chef y para la familia excelente excelente quien mas va a participar por este kit estamos esperando comentarios esperamos comentarios esperamos comentarios esperamos comentarios cuanta gente esta ahorita conectada 14 excelente que 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 tiempo tenemos ahorita son las 4 con 12 4 con 12 que llegan los 15 minutos mas unos 3 minutos mas y damos por terminado este primer taller en la cual esperemos que les haya gustado a todos estamos muy contentos de entrar a su casa y conocer nuestros productos que bueno que abriremos las puertas para conocernos y sobre todo practicar esta rica receta estamos muy contentos esperamos pronto hacer mas recetas y poder invitarlos y que conozcan un poco de nuestros productos como podemos hacer Chef Temos es una empresa 100% mexicana estamos en Guadalajara, Jalisco tenemos desde una linea de sazonadores tanto sales ahumadas tenemos sal ahumada con chipotle, sal ahumada con ajo, sal ahumada con espécie mediterráneo 5 pimienta, lemon pepper, tenemos Himalaya parrillera, Himalaya italiana que son una linea de las sales, también tenemos lo que son salsas como serrano, jalapeño crunch una salsa de semillas de frutos rojos, salsas barbecue manejamos tambien accesorios desde sartenes, cuchillos, mandiles, tablas todo referente para el grill para la persona que le gusta el asador la gente que le gusta estar en casa en este mundo del asado estamos muy contentos para que ustedes conozcan nuestros productos pues donde nos pueden encontrar nos pueden encontrar en la página de chefdemo.com.mx o en cualquier punto de venta a nivel nacional estamos en Amazon, Mercado Libre estamos en México, Monterrey, Chihuahua, Sonora, Tepic, Colima en varias partes de la república los invitamos a muchos que se metan a nuestra página y nos sigan Carlos Martínez Roa un conejo sazonado con sal, maya, chefdemo al horno para festejar con papá encarnación Martínez que bueno, aunque si un conejito excelente bueno, pues muchas gracias a todos nada mas recordarles igual vamos a estar subiendo una publicación enseguida de que termine el en vivo con la dinámica del sorteo de todos los que participaron con sus comentarios así es, al terminar esto lo vamos por concluir nuestro primer taller de asado gratis y vamos a hacer esta dinámica en el final del transcurso del día vamos a dar fe de que quien va a ser ganador de este concurso muchas gracias a todos por estar aquí y por estar bienvenido gracias chefdemo a sus órdenes y muchas gracias